Muy buenas players, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y seguimos con el tema y dale, dale, quiero tener razón por favor que Ratchet & Clank pues si tiene downgrade seguimos con ese tema y ahora se está hablando de imágenes específicas que al final solamente te dicen tiene downgrade por esto y nada más, te muestran la misma, la misma, la misma imagen. De todas maneras, pues esto de que viene? Viene de que pues se ha estado hablando en este último que no se está haciendo la comparación adecuada a Ratchet & Clank Read Apart, que no se está tomando el primer tráiler y de donde viene el primer tráiler? Viene de pues ese showcase de Playstation 5 Futuro Up Gaming donde pues se presentó por primera vez Ratchet & Clank Read Apart y eso es lo que estamos viendo en este momento en pantallas como pueden ver es la parte que pues tanto se está, como que se están agarrando así no me voy a soltar de esta parte porque aquí si se muestra el drone great, quiero tener razón pero vemos como esto lo miran superficialmente y no lo ven de una manera pues detallada para que se den cuenta de que están hablando payasadas y vamos a ver ese pues primer tráiler, ojo es el primer tráiler de la presentación de Playstation 5 y como puedes ver aquí en el tráiler usted está viendo en pantallas vemos aquí a Ratchet pues que está bajando después de pasar por el portal y se ve claramente ¿no? del fondo tenemos un fondo, la luna, el agua vemos reflejado en el agua pues la luna, la luz de la luna y algunas cosas por atrás vemos cuando cae y pues ahí también vemos, podemos parar la imagen y vemos ahí ese fondo ¿no? ese fondo que pues tanto dicen esto es un don great porque en el pues versión, en la versión final no existe la luna, eso es lo que te dicen en la versión final no existe la luna y algunos elementos de atrás creo que aquí la gente no entiende el concepto de diseño y que puede cambiar muchas cosas al llegar el producto final y si vemos esa imagen que estamos parando en este momento que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla y ponemos la imagen de pues si va a reclamar lo siento analista David, estoy usando este tu trabajo solamente una porción, es un frame, una captura que tú has hecho y boom, tenemos ahí la imagen de la versión pues ya en el mercado ya donde la gente está disfrutando como podemos ver con la imagen de abajo claramente siendo aunque sea el tráiler de junio de la presentación el primer tráiler que pueda existir vemos claramente el subidón gráfico que tiene claro que sí, no tiene la luna atrás algunas cosas han cambiado pero si ustedes se dan cuenta la luna está arriba por eso vemos esa iluminación tan brutal que tiene pues el barco, la madera y no como en la otra que se ve realmente muy apagado sin ningún detalle y este es el tráiler de pues junio de la presentación de Playstation 5 Futuro Gaming vemos el de lanzamiento final claramente vemos que pues sí, el diseño ha cambiado no quieren la luna que esté de frente no quieren que pues algunas cosas estén como estaban en la versión final pero claramente, claramente vemos el cambio mismo de la definición de las texturas, del acabado y de los detalles en la versión final como ustedes están mirando aquí y claramente nuevamente retratamos estos payasos que solamente te muestran no, tienes que mirar el fondo que ahí vemos claramente que hay un Don Gray porque la luna no está ahí y no existe algunas cosas más pues ahí claramente y ahora mismo después que ustedes han visto esto están viendo que esto simplemente es cambio de dirección de arte no quieren que esté por ahí eso pero en cuanto a pues gráficamente hablando ahí tenemos la versión final la versión final con la versión directamente pues de junio de ese tráiler que tanto se están agarrando no, no, el tráiler de junio es el tráiler que pues ha demostrado que tiene Don Gray ¿dónde? ¿dónde tiene Don Gray? en serio no sean payasos no sean unos payasos bueno amigos después de todo esto pues yo ya estoy llevando más o menos unas 4 o 5 horas creo que no estoy ni por la mitad del videojuego y realmente desde el principio hasta el momento que lo estoy jugando es totalmente un subidón me quedo con la boca abierta en cada momento que voy mirando pasando el detalle la textura la calidad de todos los materiales es totalmente loquísimo hasta este momento no hay ningún videojuego que utilice pues esa calidad en cuanto a pelo la ropa los ojos el ray tracing yo lo estoy jugando a 4K 30 y ray tracing con todo a full creo que en estos juegos dependiendo los gustos podrías cambiar a 60 pero jugarlo a la máxima resolución lo que te puede ofrecer el videojuego es totalmente quedarse embobados con todo momento llegas a cada planeta y tú te oh cómo está construido la luz cómo vienen los materiales es que es totalmente increíble no estoy hablando del modo foto en el gameplay el momento que tú estás caminando te quedas boca abierto viendo todo lo que te está mostrando y es súper divertido un subidón cuando peleas con los enemigos se te juntan y balas ves fragmentos partículas rayos por todo lado es totalmente increíble en un comunicado que yo les hice pues en la comunidad subiendo algunos canales unas capturas les dije claramente ni aunque el video se suba en 4K en YouTube no va a ser representativo a lo que tú ves nativamente saliendo de la Playstation 5 en tu pantalla porque no es así no pierde como la mitad de calidad de cómo se ve realmente esto es increíble y creo que aquí ya no hay donde buscarle tres pies pues perdón cinco pies a un gato porque pues realmente esto es la verdadera Next Gen es un salto muy muy grande contra el primer Ratchet & Clank les aseguro que es un salto grande y los que tengan dudas del videojuego es increíble hasta donde yo estoy pues en este momento esas partes de Uncharted que tiene Ratchet son increíbles la parte cuando vas por los rieles cuando se destruyen las cosas y tú estás en medio de la acción es totalmente loco te da ese subidón ese hype mientras lo estás jugando mientras estás viendo que es totalmente increíble no hay donde quedarse aquí con la mentira no hay donde decir que este videojuego pues tiene Don Grace realmente es algo que nunca se haya visto hasta este momento con los videojuegos y pues estamos viendo el camino que van a seguir los siguientes videojuegos que seguramente van a venir los próximos años y cuánto más podrían mejorar creo que hasta ahorita este es un referente de la nueva generación que lo tenemos ahora mismo y está disponible para que todos puedan pues los procedores de una Playstation 5 puedan disfrutarlo otra cosa que me sorprendió bastante es SSD SSD humo se decía no existe esto es una mentira por Dios que no existe cargas de pantalla en el videojuego no existe tú aprietas para continuar pum pum ya está ya está los mundos es una locura cuando tú pasas de uno a otro no hay no hay artefactos que cargan los dos mundos estoy jugando recuerden en 4K30 a lo máximo que pueda con Ray Tracing y 4K sin checkboard por si acaso es 4K nativo y es increíble como carga esos dos mundos están cargados son dos mundos totalmente diferentes y están cargados ahí es totalmente increíble y otra cosa que resaltar el peso del videojuego no pasa de los 37 gigabytes del videojuego y es totalmente una burrada técnica es increíble llevo unas más o menos unas 5 horas debe ser 4 horas y no estoy ni siquiera por la mitad no estoy ni siquiera por la mitad y me ando asombrando cada vez que veo algo cada vez que se ve a Ratchet en algún lugar increíble casi todo lo que pasa todos los caminos que va son increíbles es totalmente insane como se podría decir este videojuego y pues aquí ya nuevamente este pequeño paso hemos retratado como quieren causarte ese nuevamente ese engaño y decir tengo la razón porque te muestro el arte pues de atrás que pues ya no hay la luna así que don't great porque no hay la luna dejémonos de mentir dejémonos de mentir tenemos de creer a esos pues que creen saberlo todo entonces amigos quiero saber su opinión aquí abajo en los comentarios si no estáis inscritos al canal suscríbanse para más y recuerden estamos pues acompáñenme en la transmisión de Ubisor del E3 de Ubisor Ubisor de Ubisor amigos y bueno nos vemos en un siguiente vídeo chau chau